No va a acochar. ¿En cuántos tenés ya? Ahí está ahí unos 60. ¿Sí? Sí. Yo me traje los nuevos. ¿Para el 30 de octubre del carnaval, no? Sí, claro. Estoy tratando de sacarlo de aquí de Uriza, hermano. No, de aquí era. Ustedes saben que nosotros lo acompañamos. ¿Usted sabe qué? ¿Y el lunes se reunió con quién? Ah, es que resulta que van a ser unos murales. Sí. Esas de Muli. Sí, sí, sí. Benditos y leyendas. Sí. Entonces yo le dije, así les haya sonado maluco, le dije yo, la persona más idónea para opinar sobre mí, que venía acá, llama de Gómez. Carolina como que es una persona que... No, es una rica que hace su... Está bien también. Sí, está bien, pero pues entonces... ¿Dijo Reina? Dijo Alemania. Ay, tan divina, mirá. ¿Qué haces? Te hago. Ah, bueno. Está muy bien. Y entonces, ¿ella va a estar ahí para lo de...? No, no, ella... Ella no va a estar. Sino que yo les dije, queremos convocar unas 10 personas más, unos adultos, que nos hable, porque un mito que hay por acá, por lo menos lo del monstruo de los mangones, lo de los diablitos que son leyendas. Todas cosas. Entonces, Alexander y yo, la persona más idónea para opinar y para liderar, ese conversatorio, llama de Gómez. ¿Y cuándo es? El conversatorio es como para... Ya te digo que es chaval. Pero lo que queremos reunirnos con vos para... Y buscar qué personas saben de eso, para que el conversatorio lo olvide de una persona que sepa. Nosotros no sabemos nada de eso. Ajá. Listo, listo, listo. Bueno, chao, chao. Los que no puedan ir en Sanco para... Listo, listo. Sí, lo voy a decir y te voy a poner los nuevos Sanqueros. Por un lado los Sanqueros, por otro lado, los evangélicos. De misericordia a nosotros y mejor que yo. Por su dolorosa pasión. De misericordia a nosotros y mejor que yo.